Ya lo dijo la muchacha Esa que lee las cartas en TikTok Que tú también me extrañas Y que quieres regresar conmigo Ya no lo cortes más, solo regresa No me puedes sacar de tu cabeza Que estás pensando en mí todo el tiempo Que te hacen falta mi cuerpo y mis besos Pero te da miedo que se enteren tus amigas De que lloraste en vano y todo era mentira Tú les juraste que jamás regresarías Que un tonto como yo ya no te merecía Ya me lo dijo mi tarot en TikTok Que sí me extrañas y que vas a regresar conmigo Ya no lo cortes más, solo regresa No me puedes sacar de tu cabeza Que estás pensando en mí todo el tiempo Ya no lo neges Soy el amor de tu vida Soy el amor de tu vida Soy el amor de tu vida Ya no lo cortes mi amor Ya sé que extrañas que en tu almohada se quede mi olor Ya puse el santo de cabeza Ya dije mis afirmaciones y prendí las velas Ya solo es cuestión de tiempo Pa' que me mandes un mensaje Te extraño, hay que vernos Ya no lo cortes más, solo regresa No me puedes sacar de tu cabeza Que estás pensando en mí todo el tiempo Ya no lo neges Soy el amor de tu vida Soy el amor de tu vida Soy el amor de tu vida